Bienvenidos a un nuevo tutorial de NivoKids. Hoy vamos a ver cómo hacer un semáforo en el Scratch. Bien, lo primero que hice fue un fondo que simula hacer un cruce de calles. Después dibujé con el editor un semáforo y tres de sus disfraces, uno con cada color. Si bien ya lo vimos en otros tutoriales, vamos a hacer una pasada rápida por el editor de fondos y de objetos. Esta versión del Scratch nos permite hacer objetos de manera vectorial, lo que nos facilita al momento de tener que copiar o borrar algún objeto o alguna parte del objeto. Si bien antes les había dicho que eran tres disfraces diferentes por cada objeto, en realidad son cuatro. Con estos conceptos previos repasados, nos vamos directamente a la programación básica. La idea sería poder cambiar de disfraz cada un determinado tiempo, obviamente de manera constante. Y lo mismo con el otro objeto, que sería el otro semáforo. Pero con distintos disfraces. Es muy simple, cuando uno está en verde, el otro tiene que estar en rojo y viceversa. Una vez que nos situamos en las pantallas de los códigos, lo primero que tenemos que hacer es colocar la banderita verde, que es la que va a dar comienzo a todas las acciones de todos los objetos que nosotros coloquemos esta bandera. Después vamos a copiar el código hacia el otro objeto. El código va a ser exactamente el mismo, lo que va a cambiar es el orden de los disfraces. Como este tutorial pretende ser más bien concreto y conciso, voy a acelerar un poco la velocidad de este video y luego vamos a analizar cuál es el código que permite hacer que el semáforo funcione. Para evitar confusiones y que la programación sea más fácil, le puse un nombre a cada uno de los disfraces. Cada nombre corresponde al color del disfraz que va a llevar. El código de color naranja, llamado por siempre, significa que va a repetir por siempre todo lo que esté dentro de ese corchete. Quisiera que se tomen un momento para poder ver el código y tratar de entender lo que quiere decir cada uno de ellos. Una vez que tenemos las fórmulas, las copiamos al próximo objeto. Agregamos la banderita. Lo voy a volver a copiar. Y le voy a cambiar el orden a los disfraces. Eliminamos estas órdenes, arrastrándolas hacia el costado. Vamos a probar a ver si funciona. Esto fue todo. Si te sirvió el video, aprendiste algo o te gustó, dale like que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.